El show de la belleza internacional Amigos, estamos aquí abriendo la conversación Y en esta ocasión tenemos a una experta en negocios para mujeres Y es Marisela Cheve, la tenemos aquí Entonces por favor, todas las que sean emprendedoras Todas las que tengan la visión, el sueño de tener un negocio Es momento de anotar todos los tips que Marisela nos tiene Bienvenida Marisela Hola, ¿qué tal? Bueno, pues a mí Es un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación Muchas gracias a ti por estar aquí Y fíjate que a mí me gustaría preguntarte Cuando nosotros trabajamos con mujeres que empiezan a trabajar en su imagen Porque quieren ser dueñas de un negocio Lo más importante que se les dice es Que hay que pensar en nuestra imagen por dentro y por fuera Para que se convierta en algo integral Entonces de alguna manera lo que tú te dedicas Que es el coaching para mujeres Cuéntanos un poquito ¿Cómo es que cuando una mujer piensa en un negocio? Piense también en la palabra éxito ¿Qué hace el éxito en un negocio de una mujer? Bueno, realmente mira Todas las mujeres definitivamente creo que pueden poner el negocio que quieran Para empezar Si alguien está viendo y todavía tiene ahí como que La duda de que si puede hacerlo Si puede hacerlo Nada más que tiene que cumplir con ciertas disciplinas Y hacer las cosas bien desde un principio Para que justamente el negocio no va a fracasar La que no le está poniendo todos los ingredientes del éxito Pues a lo mejor ya somos nosotras mismas Mira, pues vamos a definir un poquito ¿Qué es el éxito? Podemos tener muchos conceptos Pero a mí desde donde me gusta abordarlo Es desde justamente la palabra De exit ¿No? Que quiere decir salida Una, cuando las mujeres somos exitosas Es porque ya hemos salido De diferentes situaciones adversas Difíciles ¿No? Entonces una mujer exitosa Es la que ya se ha probado La que ya ha salido La que ya lo ha intentado Y que sabes que además Lo sigue intentando ¿No? Ok Entonces una mujer exitosa en los negocios Es la que no la primera va a fracasar Y no la primera va a decir Es que no funcionó mi negocio No, es que si no Si ya vio lo que no le funcionó Bueno, le da la vuelta Aquí la situación es que Las mujeres se tienen que capacitar Las mujeres todavía tenemos muchísimo Mucho que aprender Y la verdad estamos en un momento histórico Porque tú no sabes cuántas opciones Cuánto apoyo Ya hay para nosotras Claro Oye, y fíjate que algo que se escucha muchísimo Es que una mujer que pone un negocio Tiene que luchar muchas veces con un sentimiento de culpa ¿Es eso real? Sí ¿Qué pasa? Bueno, no nada más con ese sentimiento de culpa Fíjate que las mujeres Estamos encontrando un problema En equilibrar nuestra vida personal Bueno, o la vida familiar Con la parte laboral ¿No? Muchas se han quedado en casa Cuidando a los hijos Atendiendo la casa Pero ¿Qué pasa con esto que tú traes? Con este desarrollo propio, personal ¿No? A veces lo tienes que dejar a un lado Y cuando tú lo tomas Entonces ya empiezas Es que estoy quitándole tiempo a mis hijos Es que no los estoy llevando a la escuela ¿No? Ya empiezan los estes Ya empiezan las culpas Una mujer, si quiere ser exitosa en los negocios Tiene que quitarse culpas Para quitarse culpas No es que tú estás haciendo las cosas Por fastidiar a tu familia Es porque al contrario Quieres involucrarte Quieres integrar Y además quieres como que te vean Como ese ejemplo ¿No? De mamá que avanza Que lucha Y además los hijos Se sienten muy orgullosos de ellas ¿Cómo trabajas las culpas? Bien fácil O eres O te sientes culpable Ok Esa es como que la palabra clave Va a ser como que el primer secreto ¿No? Para que tú pongas un negocio Y no te caiga la culpa Define ¿Eres culpable? Porque dejas a tus hijos Desde esta intención De no querer cuidarlos No saber nada de ellos O te sientes culpable De dejarlos Cuando te sientes Es meramente eso Un sentimiento Lo trabajas Te empoderas Y sigues adelante Ok Esta parte del empoderamiento Es muy importante ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando nosotros por ejemplo Hablamos en cuestión de la imagen Nosotros decimos Bueno ¿Qué puedo hacer yo Para potenciar todo eso Que yo tengo? ¿Y qué pasa cuando lo enfocamos A la parte del coaching De negocios? Muchas veces también tenemos Ciertos límites Que nos ponemos nosotras mismas Sin darnos cuenta ¿Qué hay de eso? ¿Te ha tocado de que Sea un problema común En cuanto a las mujeres Que les dé miedo El crecimiento muchas veces? Que seamos nosotras mismas Las que nos ponemos un alto De hecho fíjate Las mujeres no es que tengan miedo Al éxito Tienen Bueno No es que Perdón No es que tengan miedo Al fracaso Tienen miedo al éxito Porque ¿Sabes qué? Que nosotras somos muy inteligentes Independientemente de tu situación Independientemente del tipo de negocio O del tamaño de tu negocio Siempre va a tender a crecer O sea aquí los negocios No son los malos Sino que nosotras Realmente no estamos poniendo Nuestro valor Nuestra energía Nuestro entusiasmo Y además ¿Sabes qué? Que no te la crees Claro No crees que realmente La puedas hacer No crees que realmente Tienes las habilidades Las competencias Y no crees que realmente Puedas competir Entonces es mejor Quedarte en el Mejor pongo un negocito ¿No? Entonces a mí me molesta mucho Cuando dicen Que tienen un negocito No aquí no hay negocitos Aquí hay ideas Y las ideas se pueden convertir En grandes empresas Nada más que a veces Las mujeres no vemos O no tenemos esta visión Más a largo plazo Mira cuando yo hago Planes de negocios Con ellas Digo vamos a definir Tus metas corto, mediano Y largo plazo Digo en largo plazo Tres años Tú ya tienes que estar Abriendo una sucursal Dicen no Marisela No, no, no Me estás pidiendo mucho No, no es que yo Te lo estés pidiendo Es que realmente Tú tienes todo el potencial Por la idea Por cómo tú vas manejando Tus clientes Porque además somos Como que muy Más cercanas A las personas ¿No? ¿Y qué te crees? Ahora sí que no se la creen Entonces sí es necesario Empoderarnos Enamorarnos Antes del proyecto Enamorarte de ti misma De esto que sale Dentro de ti Y que sea auténtico Y que sea auténtico Y que salen Tan maravillosas ideas Que de verdad Si todas las mujeres Creyéramos En todas nuestras ideas Bueno, este mundo De verdad estaríamos Mucho mejor Entonces es un tema Que es muy profundo Muy, entonces Nos gustaría tenerte Más adelante Para que nos puedas Explicar Todo esto que conlleva El ser una emprendedora Ser una dueña de negocio Y creértela Marisela, pues muchas gracias Por haber estado aquí Amigas, espero hayan tomado Todas las recomendaciones Todos los tips De esta experta Muchas gracias Y seguimos en el show De la belleza Gracias por ver el video Gracias por ver el video